¡Lunes, lunes de flojera y lo mejor es que hay speedrun! ¡Ya recabamos la información con el juego que es tan veloz como nosotros! ¡Hablamos de Rocket League y debes saber que la están rompiendo! Y es que después de que se convirtió en Free to Play, registró la titánica cantidad de un millón de jugadores en línea. ¡Nada mal para un juego que dieron gratis en Plus hace algunos años! ¿Y qué hacerme las retas? ¡Deja tu ID en los comentarios! Y otro juego que debería volver a tener retas es Left 4 Dead 2, título que en pleno 2020 recibió una importante actualización que mejora un montón de cosas, pero lo mejor es que también deja caer una nueva campañita. Es por esto que no se diga más y nos vemos en línea para pelear contra las hordas de zombies. Y hablando de hordas de zombies, se reporta que Super Mario 3D All-Stars vendió cerca de 200 mil copias en Japón. Esto sucede una semana después del estreno de los emuladores que celebran el 35 aniversario del bigotón regordete de Sombrero Rojo y todo indica que el público nipón sigue muy encariñado con la icónica franquicia de La Gran Nene. Algo interesante es que Mario 3D desplazó al rey de la temporada Ring Fit Adventures, mientras que Animal Crossing permanece en el Trop 3. Por otro lado, Hideo Kojima sigue viviendo su sueño, bueno, más o menos. Lo decimos porque el Festival de Cine de Tribeca anunció que tendría su primer premio para videojuegos y entre el talento que juzgará a los nominados se encuentra el legendario diseñador y creador de Metal Gear junto a su compadrazo Gio Kigli y otras figuras del cine y los videojuegos. Nosotros te mantendremos al tanto de la premiación y veremos si Kojima se inspira en los juegos que juzgue. Y directo desde Tokyo Game Show nos enteramos que Resident Evil 8 tiene una escasa oportunidad de llegar a Xbox One y PlayStation 4. Así lo dijo Capcom, pero todavía no cantes victoria porque tampoco lo confirmó. De esta manera regresamos al lugar donde iniciamos. Y de paso, gracias por nada Capcom. ¿Pero qué decimos? ¡Al contrario! ¡Muchas gracias Capcom por este pedazo de tráiler de la próxima serie de Netflix basada en Resident Evil! Y sí, ya se nos olvidó lo que decíamos mientras gritamos como niñas de emoción por esta esperada serie. Y ahora lo que podría prender fuego a los fans de los videojuegos son las declaraciones de Matt Pizcatela, analista de mercado quien aseguró que pagarás felizmente el aumento de precio de los juegos de siguiente generación. ¡Sí! ¡Así lo dice el desgraciado! Y ya la verdad, admítelo, si estás dispuesto a pagar el aumento de precio. Nintendo lo confirma y lo avala. Y si fuiste de esos molestos con la noticia de la unión entre Microsoft y Bethesda por alguna razón, y fuiste de esos que gritaron Monopolio por razones desconocidas, pues ahora puedes estar tranquilo, pues un abogado dijo que la compra de Bethesda no cae en ninguna práctica de Monopolio. El especialista dejó claro que se trata de una operación vertical, o sea que se compró un creador de contenido, a diferencia de lo que hace Disney, que es una operación horizontal, pues compra a sus competidores, en lo que sea que esto signifique. Pero lo que sí significa esta unión son los juegos de Bethesda en Game Pass, por lo menos uno y muy bueno. Nos referimos a que para estrenar esta unión, Xbox anunció que Doom Eternal será añadido al servicio a partir del 1 de octubre. Así que ya lo sabes, Doom Eternal en Game Pass a partir del 1 de octubre. Checa nuestra reseña en video, por si aún no lo juegas. La vida es una parodia, así lo deja ver el reporte que sugiere que vivimos en una simulación de la Rosa de Guadalupe. Lo decimos porque hace poco nos enteramos que una madre puso de patitas en la calle a su propio hijo porque no hacía más que jugar videojuegos. Testimonios señalan que el sujeto no estudiaba ni trabajaba y solo se la pasaba en el sillón jugando. Incluso el muy mal nacido exigía alimento y cosas que necesitaba para no ver interrumpida su sesión de juego. El sujeto tiene 30 años de edad. Por otro lado, nos enteramos que Fall Guys es un éxito tremendo. De hecho, se dice que es el lanzamiento más grande en PC desde el estreno de Overwatch en 2015. 8.2 millones de usuarios que adquirieron el juego en un mes lo avalan, lo cual se traduce en 185 millones de dólares en ganancias. De esta manera se queda justo detrás de Overwatch. Nada mal para un indie que salió de la nada. Y así de la nada nos llegó el golpe al hígado cortesía de la unidad de almacenamiento mágica del Xbox, la cual se vende por más de 200 dólares. En nuestros pobres pesos eso se traduce a casi lo mismo que la Series S, es decir, a 8 mil pesos. Mejor me conformo con borrar y descargar los juegos. Y por fin se confirmó la fecha de lanzamiento de New Replicant versión 1.2222474487139. La versión actualizada del clásico de culto de PlayStation 3 llegará al PlayStation 4, Xbox One y PC el 22 de abril de 2021. Y hablando de Nier en Tokyo Game Show, se confirmó que Nier Reincarnation llegará a Occidente, pero no se habló sobre una fecha de lanzamiento. Y ya que estamos en Japón, Microsoft no anunció la compra de SEGA. En cambio nos dejó saber que el próximo contenido descargable de Flight Simulator nos dejará visitar a la nación oriental desde las alturas. Lo mejor es que llegue el 29 de septiembre. Y ahora sí, ¡vámonos a volar! Y lo que nada impidió, muchas compañías insisten en ofrecer el gaming en la nube. Ahora es el momento de brillar de Amazon, quien presentó Luna, un nuevo servicio de streaming de videojuegos que tendrá canales para que te suscribas a ellos, algo así como contratar una compañía de cable para videojuegos. Y terminamos con una gran F, ya que Farmville, el popular juego de Facebook de Huertitos y Vacas, anunció que terminará sus operaciones muy pronto. Lo anterior se debe a que la tecnología ya los volvió obsoletos, ya que no habrá soporte para Flash en el futuro. En fin, una F al pequeño y exitoso juego que jugaban millones de señoras y se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. No te hagas, hasta tú lo jugarás. ¡Listo! Ahora eres experto en llorar por Farmville, justificar el precio de la tarjeta de memoria y seguir celebrando que BCS es parte de Microsoft. ¡SPEEDRUN!